Fue un buen partido, buen parámetro para saber cómo estamos y yo creo que se hizo un buen partido, propusimos a cómo se viene haciendo, cómo se viene trabajando día a día y por ahí el resultado no se nos da para ganarlo, pero pues fue un buen partido para nosotros. ¿Qué crees que le haga falta al equipo, hablando en conjunto y a ti en lo individual para el torneo que empieza en dos semanas? Yo creo que en lo personal soltarnos un poquito más, yo creo que todavía venimos con la carga de trabajo, pero yo creo que ya estamos a punto de soltar bien todo lo pesado, las piernas, todo y pues yo creo que de cara a esta semana se viene bien para enfrentar a Necaxa, para saber con cómo estamos y pienso que vamos a llegar muy bien. Por ahí se vienen unas pausas, obviamente por cuestiones navideñas, finaños, ¿qué tanto pudiera afectar este corte de ritmo? No, yo creo que nos favorece para descansar y estar tranquilos, llegar a trabajar al máximo, pero yo creo que nos viene bien un descanso más que nada para estar con la familia y mentalizarnos en que vienen dos semanas más para empezar el torneo y pues ya eso, hay que seguir trabajando. De fuera se pueden decir muchas cosas de la pretemporada, pero ustedes adentro, el grupo, ¿cómo siente o qué cambios han notado de una pretemporada a esta? No, nos sentimos muy bien, yo creo que han sido muy buenos trabajos, muy buenos entrenamientos y nos han ayudado mucho, físicamente no, yo creo que estamos un poquito mejor, se ve en el partido, todos corremos, todos presionamos y yo creo que eso nos viene bien, ahora como dicen, un descanso para estar bien y seguir trabajando para estar bien para el torneo. ¿Listo? Ya está. Gracias, Camilo. Gracias, Camilo. Gracias, Camilo.